Esto es Uruguay, una pequeña plaza financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Con la quedarse, gracias. Es el paraíso. Brause, diputado. Senador. Senador. Esto huele a podrido. Todo lo bueno huele a podrido. A mí las cosas que huelen a podrido no me gustan. Vamos a abrir la cuenta más grande que haya tenido en su vida. Me había ganado la tentación. Tarde o temprano tenía que suceder. Había comenzado la corrida. Me estoy quedando con todo. De eso no vamos a hablar nunca. Yo te mataría, ¿sabes? Te me agrada. ¿Cómo llegué hasta aquí?